En el sector educativo del Departamento del Atlántico, los sueños se hacen realidad. Para nosotros es muy importante estas convocatorias porque permiten visibilizar esas experiencias que tenemos guardadas en el aula. Y estoy segura que como yo, miles de profesores tienen algo para contar, pero todavía no se atreven a hacerlo. Así que este es un espacio para que se atrevan, saquen eso maravilloso que hacen. Estos espacios son maravillosos, son enriquecedores porque los jóvenes demuestran y dan a conocer todo el potencial que ellos han desarrollado en estos proyectos. Y además de conocer y dar a conocer el entorno en que se encuentra su institución y las riquezas naturales con que cuentan y la indagación que ellos hacen a través de esas riquezas. Es un espacio que nos permite mostrar lo que estamos haciendo en las escuelas. Que nosotros como las personas encargadas de llevar los proyectos adelante, es muy importante visibilizar todo lo que estamos haciendo en las escuelas. De tener un espacio permanente en el cual cada uno de nosotros puede preparar un proyecto, presentarlo, enviarlo y tratar de mostrar a todas las personas que es lo que estamos haciendo en cada una de las instituciones. ¡Educación para la gente! ¡Educación para la gente!